Aquí seguimos a la siguiente parte del partido Haciendo magia Haciendo magia Haciendo magia Haciendo magia Dos baños ¿Estás grabando la bomba o no? Hobi, hobi ¿Vale? Hobi, hobi Hobi, hobi Nice Vamos vamos Withers Escribirse Mirais Flashback Escribirse Escribirse clue ¡Bomb has been planted! ¡Sendery out! ¡Beg! ¡Sendery out! ¡Bomb! 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 Do not stop Don't challenge this fastback Let's go Back zero I'm going to go to Warhawk ¡Suscríbete! 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 ¡Push up! ¡Push up! ¡Push up! ¡I got you! ¡Go away! ¡Suscríbete! 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 ¡Será una metalla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!